Hola amigos de CineT, estamos aquí en el encuentro de Nuevos Alariel, nos encontramos con la relación masculina por las tinieblas Alyosha Sotnikov Ramos Como comprenderán, un apellido complicado que dijimos, yo no me trabo Oye Alyosha, fuera de bromas, fuera de todo esto Primer película, nominado Alariel, ¿cómo te sientes? Pues primero me siento muy contento y orgulloso por este resultado Al principio no sabía mucho cómo sentirme porque yo como primera película no tenía mucha experiencia Y no sabía que era un Ariel, pero ahora me doy cuenta que es el premio más importante en el cine mexicano Y pues me da muchísimo gusto Oye Alyosha, te avientas un mano en mano con Brontis en algunas escenas Digo, tener ese monstruo encima y no aminanarse, digo, no es nada fácil No, bueno, hicimos unos trucos de magia para que no pasara ningún accidente Pero al decir verdad, me sentía en esa escena en la que yo cacheteo a Brontis muy nervioso Y no sé por qué muy estresado Y la tuvimos que repetir varias veces, pero eso ¿Cómo te sientes ahorita que ves ya la película en pantalla grande recordando la época de filmación? Pues no me dio mucha pena y me sentí muy contento al verme Y un poquito nervioso para que ya salga en el cine bien Porque ya salió, pero por unos días porque ganamos el premio del público Pero espero que ya salga pronto, bien bien en el cine ¿Qué significa el Ariel para alguien de tu generación? Pues para mí ahorita significa un Ariel pues... Pues es para mí bastante porque es mi primera película y me dijeron que gané un Ariel Bueno, como les dije al principio no sabía mucho que era Pero ahora sí me doy cuenta que es algo muy, muy, muy grande Pues deseamos mucha suerte y esperamos esta noche verte y platicar contigo Muchas gracias Gracias Gracias